ok chicas muy buenos días tengan todas ustedes me da muchísimo gusto verlas aquí nuevamente el día de hoy vamos a comenzar con la semana 3 gracias por conectarse a tiempo les pido una disculpa otra vez tenía un problemita técnico no podía conectar mi cámara pues la cámara estaba conectada pero no sé por qué no me no me dejaba prender la cámara si ustedes quieren prender su cámara lo pueden hacer en lo que platicamos pero ya cuando vayamos a comenzar con con la presentación pues pueden quitarla para que sea más fácil y que no 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 nos distraigamos nadie traten de estar siempre en mute si tienen alguna pregunta me pueden levantar la manita este va a estar Vero y Minerva un ratito y también por ahí seguramente se va a conectar en en unos minutos y pon entonces si hay preguntas también ellas me pueden hacer las preguntas las pueden mandar por el chat y me pueden hacer las preguntas quería preguntarles cómo les fue con la tarea espero que les haya ido muy bien ahorita lo vamos a revisar ok chicas si tienen alguna pregunta con respecto a la clase pasada pueden preguntar ahorita tienen alguna pregunta no ok bueno pues vamos a comenzar para que no se nos haga tarde porque tenemos mucho mucho que cubrir el día de hoy entonces y les voy a pedir de favor ahora sí si quitamos nuestros vídeos para que tengamos menos distracciones y nos podemos concentrar en nuestra presentación del día de hoy ok entonces pues bienvenidas a todas hoy vamos a hablar sobre la tarea al principio vamos a presentar o a comenzar con la investigación de mercado vamos a empezar a platicar un poquito sobre la investigación de mercado vamos a trabajar en el análisis del mercado objetivo vamos a completar el perdón porque está están aquí estas estas últimas dos no las no las este traduje y les les pido una disculpa porque tenía una traducción de una presentación que era viejita entonces como le hicimos cambios a la presentación me puse rapidísimo a traducirla ayer y algunas cositas no se me tradujeron este vamos a hacer un un ejercicio de supuestas dichos de mercado y también vamos a hacer vamos a completar nuestro cuestionario para las entrevistas que vamos a estar haciendo con las a las personas ok a nuestros posibles clientes entonces quiero preguntarles si completaron la tarea de la semana uno la tarea de la semana uno tenía que ver con su modelo de negocio canvas tienen alguna pregunta con respecto a esto o alguien quiere compartir sobre su modelo si lo hicieron a ver respóndanme si a mí me llegaron apenas los libros o eso estaba era en la clase en la clase de en la primer clase yo sé que no estuviste en la primer clase mande los las este los a los videos por favor aquellas personas que no pudieron estar porque yo sé que varias de ustedes como perdón tres o cuatro personas que ahora están este presentes el día de hoy no pudieron estar en la primer clase vean por favor los videos de la de la primer clase y también les mande el video de la segunda clase entonces también chéquenlo también les voy a mandar el video de esta clase para que la tengan y lo pueden revisar después cabe mencionar que estos videos son única y exclusivamente para ustedes no los pueden compartir por favor es nada más para que ustedes puedan regresar al video y tener referencia sobre lo que estamos hablando el día de hoy y 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 lo y lo y tú lo habías mandado como en blanco y uno lo iba a sacar en a imprimir pero yo lo hice yo lo dibujé y eso porque yo no tengo impresoras o nomás lo y 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 Vamos también a, también una de las, de las tareas era completar el, la, en la página de la 1 a la 9, completar los antecedentes de la empresa y eso también está en la página 1 y hablar con humanos, que quiere decir hablar con sus, con sus clientes potenciales. ¿Tuvieron oportunidad de hablar con clientes potenciales? Ah, yo sí, tengo una lista de personas con las que hablé. Perfecto. ¿Y qué tal te fue? Oh, pues bien, porque como las, las conozco, solamente les hice preguntas referente al negocio, entonces fue, fue bien. Muy bien, perfecto. Entonces, el día de hoy, este, y, y luego tú me habías dicho que, que tenías ya como, me parece, siete familias potenciales o algo así, ¿verdad? Sí, fueron ellas. Oh, perfecto. Entonces, vamos a hacer, vamos a trabajar sobre la entrevista, las entrevistas que vamos a hacer a las personas que son nuestros clientes potenciales. Entonces, eso nos va a servir mucho. Y qué bueno que ya tienes a las personas. Entonces, espero que todos hayan, todas hayan hecho la tarea y si no la hicieron, háganla, por favor, porque es muy importante. Este taller es precisamente para que ustedes se preparen ya para lanzar su negocio. Entonces, hay que hacer la tarea porque sí es importante que ustedes empiecen a prepararse y si hay que hacer cambios, los empecemos a hacer ya, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tomar acción. Seguramente algunas de las cosas que ya después de que nosotros empezamos a hacer, a platicar con las personas, con nuestros clientes potenciales, tenemos que ir adaptando el modelo de negocios, de canvas. Entonces, eso va a pasar, va a ir pasando poco a poquito mientras vamos haciendo los, los cambios, ¿ok? Entonces, en el estudio de mercado, el, ajá, ok. Alguien se me desconectó. Bueno. En el estudio de mercado, cuando comenzamos, hoy vamos a comenzar con, vamos a ver una parte, pero también vamos a ver otra parte muy interesante con, con Francisco. Pero en primer lugar, vamos a empezar a trabajar con, a saber qué es el, el, el estudio o la investigación de mercado. Y, y, y esto se refiere básicamente a la búsqueda de información real, ¿verdad? Es qué es lo que está en las bases de datos, qué es lo, lo que nos dice nuestro cliente potencial. Y, y entonces, esta información real no es la que nos imaginamos. O yo pienso que me va a ir bien porque yo he visto que en este, que, que en, que en este, o, pienso que me va a ir bien porque he visto que en esta área no hay este tipo de restaurante. O pienso esto, pienso lo otro. No. Cuando vamos a estar, cuando estamos haciendo la investigación de mercado, ya estamos investigando exactamente qué es lo que está sucediendo realmente. Entonces, haciendo esta investigación, vamos a tener la oportunidad de evaluar las oportunidades de negocio que hay en el mercado. Vamos a ver si hay una necesidad que satisfacer, ¿verdad? Entonces, también esto nos va a ayudar a crear estrategias comerciales o de negocios sólidas para establecer y hacer crecer nuestra marca, nuestro buen nombre. Vamos a, a tener la capacidad de comprender a nuestro mercado, comprender qué es lo que nuestro cliente quiere, siente, le gusta, no le gusta. También vamos a encontrar los competidores, qué es lo que hacen bien, qué es lo que hacen mal. Vamos a mantenernos al día con las tendencias del mercado. Y esto es cuando estamos estudiando la industria, que con algunas de ustedes ya hemos hablado sobre esto mucho. Mucho. Y obviamente, cuando ya estamos haciendo esta investigación, nos va a ayudar a minimizar los riesgos porque vamos a estar trabajando con información real. Y entonces, nos va a ayudar a tener una buena administración de nuestro negocio. Es muy importante que ustedes sepan que necesitan convertirse en unos expertos en la materia. Tienen que ser expertos en su negocio, expertos en su producto o su servicio. Y obviamente, va a haber un ir y venir con, con este, con la investigación. Va a haber muchas cosas repetitivas. Probablemente, cuando estemos haciendo nuestra investigación, vamos a tener que repetir ciertas cosas. Vamos a hacer nuestras, nuestras entrevistas. Vamos a hacer a lo mejor varios, varias pruebas. Si estoy vendiendo pasteles, voy a hacer varias pruebas de pasteles. Entonces, es un ir y venir en, en esto. También con, en el, en, en toda esta investigación, vamos a crear nuestra misión del mercado. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? No como, no la misión del negocio, que claro, tiene que ver, ¿verdad? Pero, ¿cuál es nuestra misión con el mercado? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro cliente, verdad? Entonces, nos va a ayudar mucho a, para resolver, para ver si estamos resolviendo un problema. También nos va a ayudar a, a especificar si esta idea tiene que ser modificada. Porque, a veces, por ejemplo, cuando yo comencé mi negocio, mi idea era abrir una cafetería. Pero, cuando ya hice mi plan de negocios, me di cuenta que justo donde yo quería abrir o donde yo tenía mi local, casi no había tráfico de gente. Entonces, tuve que cambiar mi idea. Entonces, eh, el tráfico de gente era mi cliente secundario y el, eh, los restaurantes y las tiendas fue, se convirtieron en, en mi cliente primario. Pero todo esto sucedió después de que hice mi investigación de mercado. Y, entonces, era información real, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar mucho en la metodología Lean Startup, que lo vimos en la primer, en la primer clase. Ustedes se pueden, pueden ver el video de la primer clase. Si se les, eh, olvida esta información, lo pueden checar para que puedan estar haciendo, eh, toda esta investigación con su mercado, con su negocio. Acuérdense que su negocio es como su bebé. Entonces, tenemos que investigar, experimentar, vamos a probar y vamos a repetir. Y, este es parte del, del Lean Startup, ¿verdad? Y, entonces, si ya tiene su producto, perfecto. Si no, se va a crear un producto. Y, se, es, dice un, un producto mínimo viable. Que la idea, necesitamos tener un producto que no nos requiera mucha inversión, pero que nos traiga ingresos. Y, ahorita, vamos a ver, vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre eso. Y, vamos a hablar sobre nuestra idea, prototipo, vamos a tener, eh, la recolección de, vamos a hablar sobre la recolección, recolección de datos, los análisis que tenemos que hacer. Y, ¿cuál va a ser el aprendizaje que nosotros vamos a tener después de todo esto, verdad? Un negocio en línea puede ser un producto, o un negocio, producto mínimo viable, ¿verdad? Un negocio que no nos vaya a requerir mucha inversión. Ese es un ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos saber más sobre nuestros clientes, la industria y los competidores? Es muy importante que los conozcamos. Como les decía, tenemos que hacernos expertos en nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, les presento esta, este ejemplo. Estas son dos compañías. ¿Qué ofrecen estas compañías? Pues, ofrecen café, ¿verdad? Entonces, eh, el café, el, ah, el, el, el Backlot Café es un, es una cafetería pequeña que se encuentra en Irving Park. Entonces, tiene especialidades que se encuentra, eh, tienen especialidades en té y en café. Tienen diferentes tipos de tés. Y se encuentra a dos cuadras de la Starbucks. La pregunta es, ¿ustedes qué creen que hace que Backlot sea capaz de competir con Starbucks? Y esa es pregunta para ustedes, para que me, me, para que me respondan. Por ejemplo, si yo voy a poner, por ejemplo, María Elena, tú vas a poner un restaurante. Y ese restaurante puede ser que esté cerca de una gran cadena de restaurantes. Por ejemplo, ahorita creo que hay, hay una cadenita que se llama Joke o algo así. O Jock, algo así. Entonces, ¿qué es lo que haría, de qué te haría a ti diferente, verdad, estando en la comunidad? En este caso, si, si Backlot es un, una cafetería pequeña, ¿qué es lo que lo hace diferente con respecto a Starbucks? Ok, Catalina nos dice, les ofrece mejor servicio, espacio y tal vez personalización en el café. Muy bien. ¿Qué más? Ah, probablemente también sea la diferencia en los precios. Probablemente los precios, sí. ¿Qué más? Mal, ahora se enferma, dice que le duele mucho el estómago, como que está flojito. Erika, te voy a poner el mute. Perdón. Yo puedo participar. Este, yo en la, como dice que vamos, hacemos un estudio en el área y anduve por el área donde quiero abrir el lugar y los restaurantes que están ahí de desayuno. Y hubo personas que me decían que había unos lugares ahí que se veía la comida buena, pero cuando entraban la comida no estaba buena y también el tiempo era como que para un desayuno se tomaban 30 minutos. Entonces, mi pensamiento es a que tengo que hacer un servicio rápido porque esa es la necesidad de esa área. Sí, perfecto. Y la comida. Sí, perfecto. Ah, un segundito. Perdón, ya se, ya me van a quitar el teléfono de aquí de la espalda. Este, es que es un teléfono nuevo. Se me olvidó que lo teníamos aquí. Entonces, otra de las cosas es que también tienen leche de avena, que esa es una, una, otra, otra de las cosas buenas que tiene este, este, esta cafetería. Tiene especialidades únicas de Asia, tiene un estacionamiento, Starbucks no tiene estacionamiento. Y como decía Claudia, en Starbucks siempre hay gente que se pone en doble fila para, para bajarse por su café. Entonces, esa es una de las cosas también que, que es una ventaja que tiene Backlot con, con referencia a su Starbucks. Entonces, efectivamente, ellos están compitiendo con el Starbucks, ¿verdad? Entonces, el análisis de mercado objetivo consiste en saber qué es lo que necesitan sus clientes potenciales. Entonces, los clientes necesitan un lugar en donde estacionarse para, si van a pasar por su café, ¿verdad? Y, y además de que no se quedan ahí a tomar el café, sino llegan y se van. Entonces, algunos tal vez sí se quieren quedar a tomar el café, ¿no? Entonces, en este caso, esto es lo que nos va a, en esto es una de las cosas que nos va a servir muchísimo nuestro plan de negocios, porque nos va a ayudar a establecer exactamente qué es lo que quiere nuestro cliente, qué es lo que nuestro cliente necesita y entonces eso es lo que le vamos a dar a nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, Backlot conoce a sus clientes y, y conoce lo que quiere. Entonces, es una parte muy importante, ¿ok? Entonces, parte de la investigación de mercado, eh, tenemos estas, estas, ah, estas dos tipos de fuentes, ¿verdad? Entonces, tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Entonces, las fuentes secundarias son lo más general, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo nuestro estudio de mercado, muchas veces comenzamos con las fuentes secundarias, porque las fuentes secundarias, por ejemplo, son las fuentes de información con el gobierno, las fuentes privadas de internet, las bibliotecas públicas, este, por ejemplo, la biblioteca Harold Washington tiene mucha información acerca de la industria, del mercado, etcétera. Entonces, de hecho, con algunas de ustedes tuvimos varias sesiones en donde platicamos justamente de cómo sacar el código Nikes y todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener información, una, una información un poquito en, en cuanto a, a, a esta fuente secundaria más amplia, información más abierta, ¿verdad? Entonces, en las fuentes primarias van a ser en nuestra fuente de información donde nosotros vamos a adquirir esa información directamente de nuestros clientes, ¿ok? Entonces, la primaria se va a adaptar a las necesidades particulares del cliente. Entonces, y, y, obviamente, esto lo van a realizar ustedes, no lo van a realizar empresas ahora. Ustedes pueden contratar una empresa que les haga esta investigación, pero no hay nada mejor que el, el, el mismo dueño de negocio haga esta investigación. Como yo a veces les decía a mis clientes, o les digo a mis clientes, yo antes me dedicaba a hacer, antes de, de regresar a WBDC, yo me dedicaba a hacer planes de negocios. Y yo les decía a los clientes, pero es que tú deberías de hacer tu plan de negocios. Porque, claro, cuando uno está haciendo la investigación, uno encuentra una información tan buena que si no la, si no es el dueño de negocio el que la está leyendo, esa información no se va a aprovechar. Porque es cierta información que no va en el plan de negocios, pero, sin embargo, la estamos enfrentando, la estamos viendo. Entonces, es muy importante que ustedes hagan su propia investigación. Y la investigación de campo es muy importante que la hagan ustedes y no que se las haga una compañía. Pero si no la pueden hacer, hay, hay, hay compañías muy grandes. Por ejemplo, hay veces que ciertas cadenas grandes contratan a otras compañías a que les hagan esta investigación. Yo les sugiero a ustedes que no contraten a nadie y que ustedes mismas hagan su propia investigación. Que vean qué es lo que el, el cliente necesita. Ustedes tienen que ver al cliente como si fuera su familia, como conocen qué le gusta, qué no le gusta. En dónde compra. Entonces, eso es muy, muy importante. Y créanmelo, ¿no? Cuando uno hace la investigación, uno conoce a su cliente. Y entonces, seas experto en el cliente. Se tienen que hacer las pruebas, se tienen que hacer la investigación, las entrevistas, la observación. Todo eso son ejemplos de, de investigación primaria. Y la investigación de, de, a primaria nos va a permitir sacar también ciertos temas de interés para su negocio, ¿verdad? Obtener comentarios de la gente que, por ejemplo, sobre el sitio web, sobre el servicio. La gente también les va a hablar a su competidor. Les va a decir qué es lo que no le gusta del competidor, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Entonces, obviamente esto les va a ayudar para ver si hay una demanda, si hay una necesidad que satisfacer. También hay que hacer evaluación de las respuestas y ver varias opciones. Por ejemplo, si ustedes están vendiendo mermelada. Entonces, tienen cierto empaque. Y ya cuando ustedes hablan con el, con el cliente, a lo mejor el cliente les dice, ¿sabes qué? A mí me gustan esos empaques que tienen como telita arriba. Y a mí en lo personal me encantan esos que tienen como una telita cuadradita arriba. Y con la, 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 este, ese que se ve muy rústico, la tapadrita. Y luego a veces hasta tiene una cucharita de metal muy bonita. Entonces, a lo mejor el cliente les va a decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría algo así. Y eso les va a ayudar para hacer la evaluación. Y pueden a lo mejor cambiar el empaque, cambiar el, o por ejemplo, no, pues que yo voy a vender cupcakes. Bueno, a mí me gusta ver los cupcakes. Entonces, no lo, entonces, si, si a su cliente les gusta ver los cupcakes, entonces no los pongan en una caja cerrada, una caja que no, que no la puedan ver. Puede ser en un contenedor de plástico o una caja que tiene, que tenga plástico arriba. Hay, hay algunas que está casi toda tapada, pero en la parte de arriba está abierta. Entonces, la gente lo puede ver. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo para que ustedes tengan la información directamente de ese cliente que les va a comprar, ¿verdad? Esta información les va a dar unos resultados súper específicos y les va a ayudar también a que ustedes puedan lanzar sus nuevos productos o servicios y que no gasten tanto. Porque muchas veces no hacemos la investigación y ya hacemos, mandamos a hacer nuestras cajas, mandamos a hacer nuestros empaques, mandamos a hacer todo. Y a la hora de la hora decidimos que al cliente, o nos damos cuenta ya que hacemos la investigación y la observación, que el cliente eso no, no es lo que le, le, le agrada. Y entonces tenemos que hacer otra vez la inversión, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepamos esto. Y obviamente cuando estemos haciendo toda esta investigación, es parte de que, parte de lo que nos va a ayudar es saber cómo está la industria en general, ¿verdad? Pero, como vamos a ver más adelantito, cuando nosotros estamos viendo sobre la industria, ¿verdad? Por ejemplo, lo estaban viendo con un ejemplo de los tenis Nike, por ejemplo. Bueno, la industria a lo mejor nos va a dar una información mucho más abierta sobre qué es lo que le gusta a los clientes. Pero si yo tengo unos tenis que yo voy a crear específicamente, clientes, perdón, tenis especiales, yo necesito saber si mi cliente va a comprar esos tenis que yo estoy creando. Por eso yo tengo que hablar con el cliente potencial. Así que eso es muy, muy importante, ¿ok? Déjame ver si estoy perdiendo alguna. Ok, alguna de las, bueno, esa es una de las desventajas, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de, en cuanto a las fuentes secundarias, cuando estamos hablando de esas preferencias del cliente, son preferencias muy generales. Sí nos van a servir, por supuesto, porque nos va a dar información sobre cómo son las tendencias, qué es lo que está pasando en la industria y todo eso. Pero la desventaja con referencia a las fuentes primarias es que no nos va a dar, la fuente secundaria no nos da esos detalles o esas cosas tan particulares. Así que hay que hacer la investigación de campo, chicas, ¿ok? Entonces el objetivo del proceso de la investigación es convertirse en un experto en la industria. Eso es muy importante. Y también, obviamente, tienen que ser expertos en su mercado objetivo, que es la base de su negocio, que es, son los que les van a dar el dinero para, para seguir trabajando. Ok, entonces esta semana y también la siguiente semana, creo que es la siguiente semana, o las siguientes semanas vamos a estar hablando sobre el, nuestro mercado. Entonces, ¿por qué necesito a mi cliente objetivo? La semana, la semana pasada, más pasada discutimos con, con Minerva sobre el, el design thinking. Entonces, muy interesante la importancia de la segmentación de clientes. Y aquí vamos a reforzar, a reforzar esto, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros clientes objetivos? Ya que el cliente es quien conduce, que nos, que nos conduce a las ventas. Entonces, nuestro cliente es el que nos va a traer las ventas a, va a traer las ventas a nuestro negocio. Así que es muy importante que nosotros trabajemos con esto. Entonces, aquí dice, hay tantas formas de gastar su dinero para llegar a ese cliente que está al final del embudo y le da una venta. Entonces, investigar su mercado objetivo y conocer a su cliente objetivo le va a ayudar a gastar su dinero sabiamente. Entonces, podemos gastar mucho dinero, pero cuando ya conocemos a nuestro cliente, se va a ir como un embudo ese gasto, ¿verdad? Entonces, en vez de gastar tanto, vamos a gastar menos. ¿Por qué? Porque ya vamos a conocer a nuestro cliente. Entonces, el comprender quién es su cliente objetivo le va a ayudar a saber en dónde está ese cliente, qué es lo que le gusta a ese cliente y, en última instancia, qué es lo que lo va a traer a comprar o a consumir su producto o su servicio. Entonces, sí, es muy importante que hagamos esta investigación. Ahora, aquí les voy a presentar un par de ejemplos sobre un cliente. Esta soy yo, no es cierto. Así me salió en el internet, pero salió que se llamaba Alejandra, igual que yo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy vendiendo productos ecológicos, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos a Alejandra, que es consumidora de productos ecológicos. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es su perfil sociodemográfico? Bueno, pues es una mujer que tiene hijos, edad entre 35 y 55 años, nivel adquisitivo medio-alto, trabajo, puesto intermedio. Entonces, esto nos va a ayudar para ver si yo estoy vendiendo productos ecológicos, en dónde está Alejandra, ¿verdad? En dónde está, cuál es su edad. Entonces, yo más o menos me voy a dar cuenta, ah, pues entonces a ella, que tiene esta edad, que tiene este tipo de trabajo, que tiene este ingreso, le interesan estos productos. Entonces, me voy a dirigir a ella. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus objetivos? Respetuosa con el medio ambiente. Entonces, muestra cierto respeto, ¿verdad? Recicla e implica a la familia, o sea, envuelve a la familia en esto, le enseña a la familia sobre el reciclaje, decide todo aquello que tiene que ver con la alimentación de la familia. Entonces, si yo voy a vender comida orgánica, bueno, entonces a lo mejor esto me va a servir, esta información me va a servir. Entonces, vienen aquí cuáles son las preocupaciones, cuáles son sus hábitos digitales, cuáles son sus hobbies. Esto me va a ayudar mucho para ver qué, en dónde me voy, en dónde le voy a anunciar a Alejandra los productos, ¿verdad? Ah, pues aquí dice que tiene un perfil de Facebook. Ok, entonces me voy a ir ahí al perfil de Facebook. Aquí les voy a presentar a otra persona, por ejemplo, Lucía García. Entonces, ella es periodista, licenciada en comunicación, madre primeriza de un bebé de un año, vive en pareja pero no está casada. Mujer de 34 años, vive de alquiler o está rentando, ¿verdad? Trabaja por cuenta propia y bla, bla, bla. Bueno, este es en España, si ven ahí, tiene euros. Entonces, aquí están sus hábitos. Le gusta salir con los amigos, realiza muchas compras en línea. Entonces, ah, pues yo voy a vender en línea, pues me voy a dirigir a Lucía García, ¿verdad? Hay que chistos, mi hermana se llama Lucía. Así que Alejandra y Lucía. Entonces, aquí vienen los intereses, vienen sus retos. ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuáles son sus objetivos? Probablemente de las frustraciones yo puedo sacar un producto o yo puedo sacar un servicio. ¿Verdad? Entonces, es muy interesante que ustedes hagan, que ustedes pueden hacer un ejemplo de un cliente objetivo. Y yo les voy a mandar información sobre esto para que ustedes tengan el ejemplo. Y vamos a crear el ejemplo de su cliente objetivo. Entonces, ustedes nos van a decir, ah, bueno, ok, yo voy a vender esto. Entonces, yo quisiera que mi cliente tuviera este perfil, tuviera estos datos demográficos, estos hábitos, etcétera. Y vamos a ver en dónde está ese cliente, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con referencia a lo que hemos visto hasta hoy o le podemos seguir? Para mí, para mí está bien. Podemos seguir. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me la pueden mandar por el chat? No. Ok. Pues vamos a seguir. Ok. Otro ejemplo. Dice, sé como Oprah. Oprah, ¿verdad? Otro ejemplo es Oprah, ¿verdad? Que ella centró su mercado objetivo específico. Entonces, Oprah comenzó con un programa de entrevistas en 1984. No era nadie en ese tiempo, ¿verdad? Ella quería crear un programa que permitiera a las amas de casa de los suburbios o de fuera de las grandes ciudades vivir la mejor parte de su vida o vivir su mejor vida. Entonces, ella tenía su equipo de trabajo y ellos empezaron a hacer la investigación de campo. Y les voy a poner aquí un, vamos a ver este video. Está traducido. Entonces, espero. Ok. Me dicen, por favor, si pueden escuchar. Si pueden escuchar, me pueden decir en el chat o. No. No, no se escuchó. Se escucha. Ok. Un segundito. Ok. Ella es una productora de medios. ¿Sí? ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha. Sí, ya se escuchamos. Y filántropa. Mejor conocida por su programa. Vale tres mil millones de dólares. Ella es Oprah. Y estas son sus y estrela. Para el éxito. Para superar los desafíos, debes quedarte quieta y preguntarte cuál es el siguiente paso correcto. No pienses en todo lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso correcto? Y desde ese espacio, de ese paso correcto y el siguiente paso correcto. Y no te sientas abrumada por eso, porque sabes que tu vida es más grande que ese momento. Tú sabes que no estás definida por lo que alguien diga que es un fracaso. Porque el fracaso está allí para señalarte otro camino. Nada en mi vida fue suerte. Nada. Chicas, le voy a poner un poquito el speed. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que termine el video. Sí le van a entender, ¿ok? Muchas gracias. Muchas bendiciones. Mucho orden divino. Pero no creo en la suerte. Para mí la suerte es preparación. Usar la oportunidad en el momento. No existe la suerte. Si no estás preparada para manejar ese momento de oportunidad. Y pues, lo que tengo que decir en... Una disculpa. Ahorita se las pongo otra vez. Ay. Ella es una productora de medios, actriz, presentadora de televisión y filántropa. Mejor conocida por su programa. Vale tres mil. Y no te sientas abrumada por eso, porque... Hubo mucha gracia. Muchas bendiciones. Mucho... Orden divino. Pero no creo en la suerte. Para mí la suerte es preparación. Usar la oportunidad en el momento. No existe la suerte. Si no estás preparada para manejar ese momento de oportunidad. Y pues, lo que tengo que decir en mi defensa es que... Por mi mano, guiada por otra mano y una fuerza más grande que yo... He sido preparada de formas que ni siquiera sabía en las que estaba siendo preparada. Y lo cierto es que... Para mí y para cada... Persona. Cada pequeño detalle que ha pasado en tu vida. Ha sucedido. Para prepararte. Para el momento... Que vendrá. No tienes que ser tu propio rehén por como solías ser o por lo que sea que solías hacer. Porque ¿quién no ha cometido errores en su vida? Cuando pienso en lo que hacía a mis 20 y lo tonta que era... Y cómo entregaba todo mi poder a hombres que no velaban por mi bienestar. Pero ya no guardo rencor contra ellos tampoco porque me di cuenta que fui yo la que les entregó el poder. Porque no sabía lo que era mejor. Ahora sí sé. Sé que no tengo que volver a hacerlo. Es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. Yo se los digo a mis niñas todo el tiempo que tu verdadero trabajo... Es encontrar cuál es la base de tu poder. Y trabajar en el alineamiento de tu personalidad. Los talentos que puedes dar y la razón por la que estás aquí. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Es trabajar en ti misma. Y completarte a ti misma. Y mantener ese vaso lleno. Mantente completa. Y ahora lo acepto. Yo lo considero un cumplido que solo pienso en mí misma. Porque solo cuando pienso en mí misma estoy completa. Llena mi vaso se desvanece. Y tengo mucho tanto que ofrecer y tanto que dar. Y no tengo miedo de honrarme a mí misma, ¿saben? Es milagroso si lo piensan. Yo le decía a mi equipo, bueno, no importa. Porque cada temporada salía algo nuevo. Un show de entrevistas aquí, allá, dos, tres más. Salieron como cien desde que nosotros empezamos. Pero siempre. Siempre sentía que, bueno, debemos mejorar. Debemos mejorar en el juego. Y la manera en que mejoras no es preocupándote por la situación del otro. Porque tú no puedes controlar esa situación. No puedes controlar a otro. Tú solo te controlas a ti misma. Así que era como una carrera. La energía que dabas para mirar para atrás y ver dónde están los demás. Te quita energía. Y si están cerca, te asustas. Así que siempre le decía a mi equipo, no gasten su energía en la carrera mirando a los demás para ver por dónde van o lo que hacen. No se trata de ellos. Se trata de lo que tú puedes hacer. Tienes que correr lo mejor que puedas. Tienes que dar todo lo que tienes. Lo mejor de ti. Para ti. Mi abuela fue una criada. No aprendió más que eso. La única expectativa que ella tenía para mí era que algún día yo sería una criada. E incluso me dijo, búscate unos blancos buenos. Y se refería a alguien que no hablara mal de mí. Alguien que quisiera traer comida a casa. Que fuera bueno conmigo. Y que me tratara con cierto nivel de dignidad y respeto. No se entiende. Está muy rápido. ¿Oh, sí? Está demasiado rápido. Es que estoy tratando de ponerlo un poquito a menos rápido, pero como que, a ver. Mi abuela soñaba para mí. Pero yo tenía otro sueño en mente. Es demasiado lento. Otro. Más que eso. Tenía una creencia en mente. Y recuerdo cuando la veía colgando ropa en el tendedero un día y me dijo, ¿Tienes que verme y aprender o por qué, porque un día tú tendrás que hacer esto? Y dentro de mí yo sabía que esa no sería mi vida. No sabía cómo, pero solo sentía esto dentro de mí, intuición o instinto, que me decía que esta no sería mi vida. Y como sentía esto, y estaba conectada a esto, y recuerdo que fue un momento muy tranquilo. Había silencio y yo estaba quieta y la miraba. Puedo verla ahora mismo con las pinzas de ropa en su boca y poniéndolos en el tendedero y su aliento por el frío y la humedad saliendo de sus labios. Y supe que esta no sería mi vida. Supe que no tendría que estar colgando ropa en un tendedero de un patio en Mississippi. Tenía cuatro o cinco años. Y esa creencia de que esta no sería mi vida era lo que me aferraba en los días largos. Solo no importaba nada. Yo creía que había algo más grande y mejor para mí. Siempre comprendí que no había diferencia entre mí y el público. En el momento podía tener mejores zapatos, pero en el centro. El centro era lo que importaba. Que somos iguales. ¿Y sabes cómo sabía eso? Porque todos estamos buscando lo mismo. Están aquí en esta increíble escuela y saldrán al mundo y perseguirán algo basado en lo que creen son sus talentos. Sus habilidades tal vez sean sus dones. Pero están buscando lo mismo. Todo el mundo quiere cumplir la más verdadera expresión de sí mismo como ser humano. Eso es lo que buscamos. La más verdadera expresión de nosotros mismos. Y como yo entiendo esto, creo que si trabajas en una pastelería y es donde quieres estar, y eso es tal vez lo que siempre quisiste hacer, hornear pies para las personas o pasteles para ellos, o ofrecer tu don, entonces eso, eso es para ti. Y no hay diferencia entre tú y yo, excepto que esa es tu plataforma. Ese es tu show de todos los días. Así que el entender eso me ha ayudado a... Llegar a todos. Llegar a todos. Y no hay forma de que no, porque eso es lo que realmente siento. Muchas personas no saben su propósito. Y si no conoces tu propósito, tu meta inmediata es descubrir cuál es. Porque si no, solo estás merodeando por ahí. Así que el momento en el que descubres lo que se supone que debes hacer, más pronto podrás comenzar a trabajar en eso. Mi vida se alimenta de mi ser. Y el ser alimenta el hacer. Así que vengo de un lugar centrado. Vengo de un lugar enfocado. Vengo de la compasión. Esa es mi naturaleza. Vengo de una voluntad de entender y de ser entendida. Y vengo de querer, querer conectarme. El secreto de ese show durante 25 años es que las personas se pueden ver en mí. En todo el mundo. Ellos podían verse en mí. Y mientras me volvía cada vez más financieramente exitosa, lo cual fue una gran sorpresa, yo estaba como, oh, por Dios, esto es emocionante. Dices que tienes más de esos 30 mil. Obtuve más de 30 mil cuando llegué a mis 30. Entonces, entonces mi... Pero me di cuenta que a través de todo el proceso, porque estoy muy centrada en mí misma. Que aunque podía tener más zapatos, mis pies se quedaron en el suelo aún con mejores zapatos. Estos están muy lindos. Así que podía mantenerme centrada, aunque comprara más zapatos. Y podía entender, podía entender lo que realmente era. Porque yo estaba centrada. Yo lo estaba haciendo y continúo hasta el día de hoy. Hago el trabajo de conciencia. Trabajo para mantenerme despierta. Querida, hermosa, chica de piel morena. Y uso la palabra hermosa porque sé que nunca usarías esa palabra para describirte. Te miro a los ojos y veo en ti mi luz y mi esperanza. En esta foto, estás a punto de cumplir 20 años. Posando afuera de la estación de televisión, donde fuiste contratada recientemente como reportera. Te ves tranquila. Te ves feliz. Pero sé lo asustada que estás. Si pudiera decirte algo, sería... Relájate. Vas a estar muy bien. Muchas gracias a todos por ver este video. Lo hice porque Valerie Brown me lo pidió. Así que sea... Disculpen que lo haya puesto muy rápido. Pero es que el video es extremadamente lento. Nada más que como lo... Lo subí directamente al PowerPoint. No lo podía controlar casi para el speed. Sí le pudieron entender, aunque estaba un poquito rápido. ¿Por qué no se los mandas el link? Sí, no, de hecho les mando la grabación. Pero sí, les voy a mandar el link por separado. Pero también les estoy mandando los videos de la clase. Entonces pueden volverlo a ver. Pero sí, les voy a mandar el link por separado. Esa es muy buena idea. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces, como les decía, Oprah comenzó este programa de entrevistas en 1984, ¿verdad? Entonces, ella lo que le importaba era... Le importaría a... Ella decía, bueno, habló con su equipo y le decía, le importaría a Susie. Y ella creó su Susie, ¿no? O su mercado objetivo. Y entonces ella dijo, ¿le importaría a Susie este tema? ¿Verdad? Cuando Oprah y sus productores empezaron a ver... Empezaron a planear los programas. Ellos decían, bueno, ¿le importaría a Susie este tema? Y Susie por darle un nombre, ¿no? Este, se puede llamar María, Alejandra, Mónica. Y también, ¿por qué le importaría esto? ¿Por qué le gustaría esto, verdad? ¿Qué preguntas haría Susie a los invitados del programa, verdad? ¿Y qué es lo que le interesaría saber sobre los invitados? Por ejemplo, si un invitado va a hacer, no sé, de... ¿Cómo abrir un negocio? ¿Qué le preguntaría a su clienta o su audiencia a esa persona? Entonces empezaron a ellos, a ella junto con su equipo, a ver qué es lo que a la gente le interesa. Entonces hicieron su estudio de campo, ¿verdad? Su investigación de campo y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí dice, Oprah y su equipo imaginarían el programa... Imaginarían el programa que Susie querría ver y luego crearían ese programa. Entonces eso es muy importante que ustedes piensen sobre su Susie, ¿no? O su... Póngale el nombre. Entonces, vamos a... Bueno, yo puse esta fotografía como si fuera la Susie, pero pues obviamente cada quien tiene su propia Susie, ¿verdad? Entonces, ok, hay que seleccionar nuestro mercado meta. Voy a poner este otro video que tiene información muy interesante, muy importante y ya en un momentito más vamos a tener un descanso, ¿ok? Bienvenidos a Prosperidad, Innovación. Lo voy a poner también un poquito... Rodríguez y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Tal vez el tema más importante para un negocio. Vamos a hablar de la importancia de seleccionar un mercado meta o nicho de mercado. Peter Drucker, ustedes saben, el padre de la administración, dijo que el propósito de todo negocio era crear y mantener a un cliente o a los clientes en general. Peter Drucker en realidad tenía mucha razón. Lo que mueve la economía de un negocio son las transacciones comerciales entre los clientes y la empresa. Entonces, debemos de partir el análisis de todo negocio del mercado. ¿Quién es tu mercado meta? ¿Cómo se diferencian? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Qué piensan? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Qué los mantiene despiertos en la noche? La metodología japonesa de calidad total también define a la calidad como exceder las expectativas del cliente. Los japoneses realmente tienen mucho que enseñarnos acerca de encantar al cliente, de hacer negocios competitivos. Recordemos que ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, se levantaron de las cenizas y se convirtieron en poco tiempo en la Segunda Potencia Mundial durante décadas. Conquistaron los mercados norteamericanos, que eran los únicos mercados que tenían poder adquisitivo después de la Segunda Guerra Mundial, llevándoles vehículos y otras manufacturas que se ajustaban a sus necesidades. Es muy interesante el caso japonés. Y ellos dicen que calidad es conocer y, después de conocer, exceder las expectativas del cliente, las necesidades y expectativas del cliente. Lo importante es que tenemos que tener claro quiénes son nuestros clientes, ya que es muy difícil enfocarnos en todo a la vez. Muchos negocios les preguntan quiénes son tus clientes y dicen todos, todos son mis clientes. Cualquier persona puede ser mi cliente o cualquier tipo de negocio es mi cliente. Y si nosotros no nos enfocamos en un nicho de mercado, va a ser muy, pero muy difícil poder dar gusto a las necesidades de diferentes mercados. Brincaremos de un tema a otro. Y si en el papel parece sencillo, en la realidad es muy, muy complicado dar satisfacción a diferentes mercados con diferentes necesidades e intereses. No podemos ser muy buenos en algo si no nos enfocamos. Entonces, el primer paso es conocer y decidir quién es nuestro mercado meta, a quién queremos servir. Aquí podemos ver a un grupo de personas con características muy similares. Todos, por ejemplo, los fanáticos de un equipo de fútbol que se ubica en alguna localidad. Dentro de esa localidad hay algunos que son seguidores de un equipo de fútbol. Y si nosotros nos enfocamos en conocerlos, vamos a ver rasgos que los hacen tener características comunes. Una forma de pensar similar, necesidades parecidas. Entonces, esto determina un nicho de mercado. Un grupo de personas con necesidades parecidas. Sus características demográficas. Por ejemplo, la edad, sexo, estado civil, nivel de ingresos económicos, dónde se encuentran. Y características psicográficas, cómo piensan, qué les gusta, qué no les gusta, qué les atrae, cuáles son sus ideas principales en la economía o políticas. Todo esto determina un nicho de mercado. Y esas personas tienen necesidades comunes. Si los estudiamos, vamos a poder conocer qué quieren y vamos a poderlos satisfacer. Desgraciadamente, no todos los que están en un mercado tienen los recursos para adquirir los bienes y servicios. Entonces, esta es una segunda característica. El mercado debe tener necesidades, pero también debe tener recursos para adquirir los bienes o servicios que le queremos ofrecer. Si no, no se cierra la ecuación. Podemos pensar que hay entidades gubernamentales o organizaciones sin fines de lucro que pueden llevar recursos y bienestar y cubrir ciertas necesidades de personas que no tienen dinero para pagarlas. Sin embargo, en todo negocio privado es imperativo generar utilidades. Por lo que si queremos satisfacer las necesidades de un mercado, tenemos que hacerlo de tal manera que puedan pagar por ellas y que además de cubrir todos los costos y los gastos tengamos utilidades. Esto no es imposible. Justamente recientemente murió Clayton Christensen. Él escribió varios libros, entre ellos el último, The Innovation Paradox. Y habla mucho de cómo llegar a mercados de bajos ingresos y al que no era consumidor, convertirlo en consumidor. Y eso obviamente tiene que ir a un lado a bajar los costos dramáticamente para que aquel que no podía tener un producto o un servicio, ahora sí lo pueda tener. Y ustedes podrán ver por cualquier lado cómo ahora personas de bajos recursos económicos todos tienen celular. Y es que se han encontrado los productos y los servicios, los planes, la forma de pagar incluso para que todas estas personas puedan acceder a servicios de telefonía celular. Pero recuerden, tienen que tener la fórmula para llegar a ellos y darles un satisfactor y que ellos puedan pagar y aún superando los costos y los gastos tener utilidades. Para definir el mercado meta o el nicho de mercado, es muy útil tener un avatar. Es decir, a tu mercado, al grupo de personas, dale un nombre. Por ejemplo, aquí está una chica que se llama Gloria, tiene 30 años, es ejecutiva de marketing y le gusta vestir bien, y le gusta comer bien, y le gusta salir de vacaciones. Tiene ciertas características, es una persona muy preparada, habla tres idiomas, tiene un grado universitario. A ella la vamos a hacer la representante de nuestro mercado meta. Es un ejemplo, por supuesto. Y vamos a pensar en ella para todo lo que hagamos. Si queremos modificar el servicio, si queremos darle más cosas, más plazo, un horario diferente, llevarle los satisfactores a su casa o no. Cualquier cosa que defina nuestro servicio y nuestro producto, tenemos que hacerlo pensando en ella. Ella es nuestro avatar. Y eso es una técnica que los mercadólogos utilizan para que estemos bien enfocados en el centro de nuestro mercado meta. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para satisfacer a este mercado a través de pensar en este avatar. Es muy triste, pero hay gente que sabe hacer de todo. Sin embargo, no tienen trabajo. Y hay un dicho que dice que los generalistas buscan clientes, mientras que los clientes buscan especialistas. Entonces, tienes que ser muy bueno haciendo lo que hagas para que los clientes vengan a buscarte, para que satisfagas sus necesidades mejor que otros. Los norteamericanos dicen, the riches are in the niches. O sea, la riqueza está en los nichos. Pensemos en lo que quiere decir esto, cuando queramos hacer un producto o un servicio que satisfaga las necesidades de todos. O cuando queramos ser aprendiz de todo y maestro de nada. Los clientes buscan especialistas. Los generalistas buscan clientes. En realidad, normalmente no se inicia de esta manera un negocio. En realidad, lo que sucede es que yo sé hacer algo, lo hago y luego veo a quién se lo vendo. Normalmente, los negocios empiezan por el producto, por la oferta. Tengo un local y pongo algo. O tengo conocimiento de fabricación de esferas y me pongo a fabricar esferas. Tengo alguna habilidad y me pongo a ofrecer el servicio para el cual soy hábil y estoy preparado. Si bien así inician la mayoría de los negocios, tenemos que hacer un alto y ponernos a pensar quién es mi cliente, quién es el nicho de mercado al que quiero servir, qué requiere ese nicho de mercado. Si estás en el caso donde estás tratando de vender algo que tienes, que fabricas o algún servicio que proporcionas, haz un alto en el camino y define el primer paso. ¿Quién es tu mercado meta? Y a partir de ahí, vas a diseñar una oferta atractiva que lo satisfaja. Después de seleccionar tu mercado meta, hay que preguntarle qué es lo que necesita. Hay que observarlo. Hay que ver sus patrones de consumo. Hay que estar cerca del cliente, cerca del cliente para entenderlo y poder llevarle la satisfacción a sus necesidades, que será la siguiente sesión que tendremos. Este programa fue patrocinado por MeetMoodPro. Visítanos hoy. Bueno, chicas, estos videos no son nuestros. Realmente son videos que están en YouTube. Entonces, les voy a mandar esta presentación, pero también les voy a mandar los videos. Entonces, bueno, la audiencia mínima viable, como él decía en este video, es no podemos llegar a todos, ¿verdad? Tenemos que irnos a lo más pequeño. Y lo más pequeño es no decir, bueno, yo voy a atender a personas de, o le voy a vender mis productos de belleza a mujeres desde los 20 hasta los 80. Pues sí, pero a lo mejor me voy a enfocar al principio en un nicho de mercado. Y ahorita vamos a ver algo súper interesante después de esto que me hizo pensar mucho en eso, ¿verdad? Que a veces decimos, bueno, voy a vender estas cremas y se las voy a vender a personas de tal edad a tal edad, pero es muy amplia la edad. Entonces, tenemos que para poder, para lograr conocer a nuestro cliente y todas sus necesidades y todas sus, pues sí, cuáles son las preferencias. Es importante que nos vayamos de lo mucho a lo poco, ¿verdad? La audiencia más pequeña o específica posible a la que pueda atender para poder sostener, nos tenemos que enfocar en eso, para poder sostener nuestro negocio. Ni muy, muy pequeña, ni muy, muy amplia. Tenemos que estar en medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les, les pongo este ejemplo de Airbnb y este se me hizo muy padre porque yo no sabía esto de Airbnb, ¿verdad? Airbnb comenzó, hizo una investigación y entonces se dio cuenta que tenía, ya cuando hicieron la investigación, se dieron cuenta que habían 100 personas que amaban Airbnb, que amarían Airbnb y un millón, un millón de personas dijo que les agradaba Airbnb, ¿verdad? Entonces, este, siempre, cuando Airbnb comenzó, no comenzó como está ahorita y uno no se pone a pensar en eso. Ahorita tiene millones y millones y millones de personas, ¿verdad? que, que utilizan sus servicios. Entonces, es importante siempre comenzar en pequeño. Los 100 clientes que aman Airbnb no empezaron, no empezaron a hacer ese millón, ¿verdad? Eran 100 clientes que le dieron el thumbs up, 100 clientes que los quisieron y 100 clientes que, que les dieron la dirección para ir creciendo. Comenzaron a centrarse en asegurarse de que pudieran conseguir esos 100 clientes primero y, y luego ya después de que tenían 100 clientes, entonces fueron por más poco a poco. Era su audiencia mínima viable. Esos 100 clientes. Era mejor tener 100 clientes que la persona, el, ¿cómo se llama? Este, Brian Chesky, fundador y director de Airbnb decía, era, que era mejor tener 100 personas que nos aman o que nos amaran frente a un millón de personas que solo les agradáramos. Todos los movimientos crecen de esta manera. No había forma de que pudiéramos conseguir un millón de personas en Airbnb, pero podríamos conseguir que 100 personas nos amaran, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Por supuesto que queremos llegar a todos nuestros clientes. Queremos que nuestro negocio sea muy grande, pero es importante que primero nos enfocamos en, nos enfoquemos en lo pequeño para luego, ya que nos conozcan, empezar a expandir esa, esa, ese mercado de, ese pedazo del pastel, ¿verdad? Todo, todo, todo el universo o, o hay cierta, es un, es como un pastel grande. Entonces, nos vamos a enfocar en un pedacito de pastel. Hay que ser tan específico como, como podamos, para que podamos, este, en donde nosotros podamos decir que conocemos a nuestro cliente, sabemos quién es nuestro cliente y que nuestro cliente nos va a querer, ¿verdad? Esto le ayudó al equipo de Airbnb a crear una propuesta que a la gente le encantara. Airbnb no optó por el promedio. Ellos no optaron por el promedio. Se centraron en una marca y ellos querían marcar esto precisamente, marcar la diferencia para un grupo reducido de clientes que se sintieran cómodos en vez de ir a rentar un, o a un hotel que pudieran rentar un departamento, que tuviera una cocina, etcétera. Entonces, ellos se centraron en esas 100 personas y como dicen, lo demás es historia. Bueno, les voy a dar cinco minutos de, de break. ¿Tienen alguna pregunta? No. Vamos a dar cinco minutitos. Ok. Vamos a dar estos cinco minutitos. En cuanto se acabe la música, comenzamos otra vez. Pueden ir al baño, hacer lo que quieran hacer. Sírvanse su cafecito. 1r3, 2r4, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que ahorita vamos a tener la oportunidad de hacerlo nuevamente. ¿Quién se anima? Díganme si no como la escuela les voy a decir yo, quien lo haga. A ver, vamos a ver qué tal si lo hace... Yesenia, ¿no? No sube en la primera clase, ¿no? Oh, ok. No puede abrir el video. Sí, el video. Está bien, está bien, no te preocupes. Yo lo digo, Alex. Ok, a ver, Katy, Katy lo va a decir. A ver, Katy, dinos tu elevator pitch. Hola, mi nombre es Catalina. Dame un segundito, espérame, espérame. Voy a poner aquí el timer, ¿ok? Ahorita. 9, 8, 7, 6, 5. Ahora. Hola, mi nombre es Catalina Willerson y soy la fundadora de La Rosa Eternal, una boutique de elegantes arreglos con flores naturales que perduran hasta tres años. Desde Ecuador traemos flores frescas que han pasado por un proceso ecológico de preservación, creando flores de mágicos colores para regalarnos su belleza por hasta tres años. Ofrecemos arreglos florales para toda ocasión, como cumpleaños, bodas, bautizos y decoración del hogar u oficina. Nosotros te ayudamos a expresar tus sentimientos con flores y momentos que perduran una eternidad. Tenemos entregas a domicilio y envíos a todos Estados Unidos. Te invito a conocernos en la rosayterno.com. Esta es mi tarjeta. Muy bien. Unos poquitos segunditos más. Pero sí, más o menos, está muy bien. Y sí, cierto, aquí se me olvidó poner en el número 5, es el llamado a la acción. Ok, hay que poner el llamado a la acción. Muy bien, Katy. ¿Quién más quiere participar? Yo lo intento. Muy bien, Mariela. Ok, ahorita, entonces te digo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Hola, ¿buscas un lugar en donde hacerle promoción a tu pequeña empresa? Me gustaría ofrecer los servicios de Innovation Printing. Mi nombre es Mariela y soy la dueña de Innovation Printing, en donde te ofrecemos la oportunidad de diseñar playeras, gorras, o artículos personalizados con el logo y el nombre de tu empresa. Visítanos y les doy la dirección, en donde encontrarás buen servicio y excelente calidad. Muy bien, muy, muy bien. Gracias, Mariela. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos, chicas, no tengan miedo. Estamos entre amigas. Además, ya fuimos por café. ¿Quién se anima? ¿Carla, te animas? Sí quisiera, pero mi esposa está en junta y no me deja hablar. Hola muy fuerte. Ok, está bien. ¿Quién quiere, quién quisiera participar? Erika, ¿te animas? Sí, dame medio minuto. ¿Listo? Lo ponemos en el cora loco. ¿Lista? ¿Erika? Sí. ¿Sí te animas? ¿Te animas? Ahí va. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Mi nombre es Erika Bondio, soy contadora y mi negocio va dirigido a ayudar a los pequeños negocios a procesar su contabilidad, a pagar los taxes y a ayudarlos en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Estamos a su orden. Número 630-104-86-505. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok. Bueno. Para la siguiente semana vamos a hacer otro ratito para que practiquen. Las personas que no han practicado, váyanse preparando, por favor. Vale. Mande. ¿Me permites compartir un tip? Sí, sí. Gracias. Y primero quiero decir a las que se animaron a hablar que estuvo muy bien y gracias por compartir. El tip que quiero compartir es este de una clase que también tomé de cómo hacer un pitch. Y uno de los, del propósito de hacer el pitch es encontrar a alguien que sea tu cliente, que obtener clientes o que esté interesado en tu servicio. Entonces, la presentadora que dio la clase en el pitch dijo que todos los pitchs los deberíamos cerrar con una, con una pregunta. No estoy segura cómo se dice en español. Open ended. Una pregunta abierta. Abierta. Entonces, cuando, cuando, después de que ella decía su pitch, al último, al último le preguntaba a la persona, ¿a quién conoces que pueda beneficiarse de mis servicios? Porque al preguntar eso, esa persona te va a decir, oh, yo estoy buscando, o a lo mejor mi amiga o mi hermana, este, este, le gustaría obtener tu servicio. Y se me hizo un tip muy, bueno, porque este, es más fácil que, que la persona responda cuando le hace la pregunta abierta a que te vea o a lo mejor se, se siga caminando. Muy buen tip, muchísimas gracias, Vero. Y, y ese tip, de hecho, podría, podría ser el preámbulo para la llamada a la acción, ¿verdad? Ah, sí, sí, conozco yo. Ah, pues mira, aquí está mi tarjeta, me puedes llamar. Ah, mira, esta es nuestra red de sociales. Ah, ¿verdad? Puedes visitarnos en este lugar. Sí, muchas gracias, Vero. Sí, es cierto. Ese es muy, muy buen tip y no lo había pensado. Es la primera vez que lo, que lo escucho y me parece excelente, porque efectivamente, y si esa persona se puede beneficiar de estos servicios o de este producto, pero conoce a alguien más que también, entonces, ahí mismo lo puede hacer, ¿verdad? Ahí mismo puede darnos otra, nos puede dar la retroalimentación, pero también los datos del, de la, de los posibles clientes. Muchas gracias. Y también otra de las cosas que es muy importante, que son muy importantes, es que cuando estamos haciendo este, este, este discurso de elevador, también tenemos que pensar que este mismo lo podemos presentar a aquellas personas que quieren invertir o que podrían ser inversionistas en nuestro negocio. Entonces, necesitamos ser lo suficientemente creativos y profesionales y, y no, y no sentirnos como que estamos dudando de nuestro negocio. Debemos de estar, ser expertos en nuestro negocio y ahora que vamos a también ser expertos en nuestro cliente, podemos también modificar un poquito nuestro discurso de elevador porque vamos a tener más información con respecto al cliente y entonces eso nos puede ayudar a, a modificarlo para hacerlo mejor. Bueno, pues prepárense para la siguiente semana porque quiero que todas participen, ¿ok, chicas? Esa es una de las cosas que habíamos hablado, que es muy importante que todas participen en, en, en la clase, ¿ok? No, no que participen siempre las mismas. Ok, muchas gracias. Que claro, quiero que sigan participando, pero también todas las demás, ¿ok? Bueno, vamos a, a seguir con esto. Nada más que voy a quitar. Ok, entonces, eh, seguimos con el descubrimiento de clientes, ¿verdad? Vamos a atender mejor a nuestro cliente y vamos a estar haciendo, a más, a, eh, mucho mejor nuestro trabajo porque vamos a estar atendiendo a nuestro cliente. Si se fijan, eh, las personas, ah, voy a hacer ahorita un espacio. Quisiera preguntarles, ¿quiénes no han recibido sus libros? Quienes no hayan recibido sus libros, háganme un favor, mándenme un correo electrónico. Necesito saber aquellas personas que no tienen sus libros, que me manden un correo electrónico porque vamos a trabajar en, en cierta, ahorita en varias páginas, por ejemplo, la página de la 23 a la 30 que nos habla un poquito sobre, eh, los datos demográficos de nuestros clientes. Entonces, es muy importante que tengamos nuestro libro. Muy bien, Katy. Entonces, yo sé que algunas personas pagaron esta semana y, y esta semana les mandaron sus libros, sus libros, entonces espero que ya, es más, de hecho, las, más bien, la semana pasada. Entonces, sé que el viernes les mandaron libros a algunas de ustedes. Espero que ya los hayan recibido. Ok, entonces, ah, ok, vamos a, a, hacer esta actividad nada más que, como no todos tienen su libro, a ver, me pueden decir ahorita en el chat, ¿quién no tiene el libro? Porque estoy segura que algunas de ustedes no lo tienen. Erika, ¿todavía no lo tiene? Oh, Mariela nos decía una sugerencia para el elevator pitch, también comenzar con una pregunta. Sí, en el video pasado, eso era, también. Ok, entonces, ¿solamente Erika no tiene sus libros? ¿Todas las demás ya los tienen? ¿Tienes? Yo lo recibí yo. Ok. Ok. Bueno, bueno, les voy a dejar esta, esta actividad de tarea para, para no, para que podamos seguir y que Erika, Erika que no lo ha recibido, que no se quede atrasada y además porque como esperamos un poquito a que se terminaran de conectar y también yo tuve estos problemas de, 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 de técnicos, entonces vamos a seguir aquí, entonces, bueno, con, vamos a, a, a seguir con el descubrimiento de los clientes, los supuestos, los supuestos mercados objetivos y se dicen supuestos porque apenas los estamos investigando, ¿verdad? O sea, creemos que resolvemos este problema del cliente y estos son ciertos, ciertos puntos que vamos a, 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 a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, eh, estos son algunos supuestos de clientes, entonces, creemos que vamos a resolver este problema y cuál es el problema o cuál es la necesidad, ¿verdad? Y cómo lo vamos a resolver en línea, cara a cara, vamos a hacer presentaciones, creemos que nuestros clientes, que nuestros clientes tendrán, ¿qué edad van a tener? Van a ser jóvenes, van a ser, eh, profesionistas, bueno, esto ya es con el número tres, creemos que nuestros clientes serán y vamos a poner ahí las, las ocupaciones, si es generación X, si son millennials, etcétera, por ejemplo, a lo mejor yo voy, yo voy a vender cosas que van directamente para cierta profesión, para doctores, ¿verdad? A lo mejor voy a vender sillas de ruedas o a lo mejor voy a vender, por ejemplo, tenemos a una persona que va a vender productos de limpieza, ¿verdad? Entonces, a lo mejor vamos a poner aquí, ¿quiénes van a ser exactamente nuestros clientes? Entonces, creemos que nuestros clientes también disfrutan y entonces vamos a poner ahí cuáles son sus preferencias. Creemos que podemos vender nuestros productos en, y entonces vamos a poner en dónde creemos que se pueden vender, en supermercados, en línea, etcétera. Creemos que podemos vender nuestros productos y servicios a un precio, ¿qué tipo de precio? Suficientemente alto para cubrir nuestros costos o un precio de empuje, donde empezamos bajito y luego vamos subiendo. Pero también acuérdense de lo que hablamos de cuando vamos a establecer los precios, bueno, los precios deben de cubrir por lo menos la materia prima y debemos de tener una ganancia, ¿verdad? Y hay ciertos tipos de precios, diferentes tipos de precios, el precio psicológico, 999, 1099, ¿qué tipo de precio vamos a utilizar? O sea, creemos que podemos reunir suficiente capital para cubrir nuestras inversiones, también eso es algo importante, ¿verdad? Bueno, no sé si hacemos esta actividad porque, a ver, voy a checar nuevamente el chat. Yo sé que, yo sé que Vero todavía no lo recibe. Bueno, lo podríamos hacer en, ¿saben qué? Esta actividad la vamos a hacer para la siguiente semana o la, se las voy a dejar de tarea, por favor que la haga, de la página 23 a la 30. Ok, porque, porque no, no tenemos mucho tiempo y ahorita vamos a hacer otra actividad. Ok, ahora vamos a hablar de estas suposiciones de pruebas o estas entrevistas simuladas. Vamos a hacer nuestras entrevistas y vamos a, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hablar con humanos y ahorita entre ustedes vamos a hacer esta actividad, ¿verdad? Nos vamos a reunir en grupitos de dos, yo creo que tengo 12 personas y vamos a hacer, sí, tengo 12 personas, entonces vamos a hacer seis grupitos de dos. Entonces, en donde vamos a establecer, vamos a hacer nuestras preguntas, esas entrevistas que vamos a hacer a nuestros clientes potenciales, ¿ok? Entonces les voy a dar unos minutitos para que ustedes hagan esas preguntas, pero entonces una de las reglas antes de comenzar a hacer esas preguntas, cuando ustedes se van a empezar a entrevistar con, con sus posibles clientes, hay ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la vida de su cliente en lugar de su idea, porque obviamente muchas veces nosotros estamos, pues muchas veces siempre, estamos tan emocionados y tan enamorados de nuestra, de nuestro producto, servicio, que hablamos más nosotros y no dejamos al cliente hablar. Entonces, vamos a hablar de la vida de su cliente en lugar de su idea y eso les va a ayudar mucho, porque entonces ustedes se van a dar cuenta qué es lo que el cliente piensa, qué es lo que al cliente le gusta. Pregunte detalles específicos del pasado en vez de genéricos u opiniones sobre el futuro. Perdón, perdón, ahí dice el future, le voy a cambiar ahí, el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque decía a una persona, la escuché decir con referencia a esta, bueno, si usted le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿tú crees que este, mi idea de, 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 de producto o de servicio es buena? No, entonces, bueno, claro, como mi mamá me, me ama tanto, me va a decir, sí, es excelente, pero qué tal si yo hablo del pasado y yo le digo, bueno, mamá, y cuando tú tenías este problema con la piel que te salieron manchitas, ¿cómo fue que lo resolviste? ¿Verdad? Entonces, a lo mejor ya mi mamá me dice, ah, pues utilicé este tipo de cremas y a lo mejor puede ser, tiene que ver con lo que yo estoy vendiendo, ¿verdad? O si, por ejemplo, voy a ofrecer los, voy a ofrecer el producto de limpieza de, perdón, el servicio de limpieza de casa. Entonces, oye mamá, y cuando tú tenías este problema, ¿cómo lo resolviste? Ah, pues me venía a ayudar a una persona, etcétera. Entonces, podemos hablar de cosas que sucedieron en el pasado, de cuando se les presentaron ciertos problemas o la necesidad que su producto o su servicio va a resolver, ¿cómo lo resolvió su cliente en el pasado? ¿Cómo lo ha resuelto en el pasado? Hable menos y escuche más, ¿ok? Esas son las reglas, hable menos y escuche más. Aunque es difícil, como les digo. Ok, estas son las preguntas que vamos a hacer. Escríbanlas, por favor, porque ahorita las van a, las van a, les voy a dar unos, unos minutitos para que las elaboren y luego les voy a dar, vamos a hacer un, un este, un ejercicio en donde ustedes se van a entrevistar a ustedes mismas. Entonces, la primera pregunta, la primera pregunta dice, ¿cuál es la parte más difícil? Y ustedes pueden ver en la página 39 de las que tienen el libro, este les va a ayudar para elaborar las preguntas. Y vamos a hablar en la primera pregunta sobre el contexto, el, el contexto del problema. ¿Qué es lo, cuál es el, cuál es, o de la necesidad? ¿Cuál es esa necesidad que se está resolviendo? ¿Puedes contarme sobre la última vez que sucedió? La última vez que fuiste a comer pasteles, la última vez que compraste tu pastel de cumpleaños, te gustó la decoración. La última vez que tuviste a alguien que limpió tu casa, te gustó como la limpió. No, nunca lo has tenido, te gustaría, ¿verdad? ¿Por qué fue tan difícil? Y esto es con referencia a la necesidad que se va a satisfacer. ¿Qué ha hecho? Si es que ha hecho algo para resolver ese problema o esa necesidad. ¿Qué es lo que no le encanta de las soluciones que ha probado? Y estos son solamente algunas, algunos ejemplos, ¿ok? Pero ustedes tienen su producto y ustedes tienen su servicio que están ofreciendo. Entonces, ustedes van a elaborar esas preguntas con referencia a su producto o servicio. Entonces, aquí nos interesa saber qué, cuál es la experiencia que ha tenido nuestro cliente futuro con esa necesidad que nosotros queremos satisfacer. Tenemos que ver si en ese cliente futuro hay una necesidad que satisfacer, ¿verdad? Entonces, ustedes van a elaborar sus preguntas con referencia a esa necesidad que van a satisfacer. Entonces, vamos a dirigir, van a hacer preguntas dirigidas, pero también son preguntas abiertas en donde nuestro cliente nos va a dar ciertas respuestas que nosotros queremos saber. Ok, entonces, si ya terminaron de escribir estas preguntas. Esos son unos ejemplos nada más, no es que los tengan que, no es que tengan que usar estas preguntas, ¿ok? Ahora, discúlpenme, no alcancé a traducir esto. Entonces, en nuestras entrevistas simuladas, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer? Bueno, debemos de ser conscientes del tiempo de las otras personas, entonces hay que respetar el tiempo. Lo que sí debemos de hacer es que debemos de ir preparados, debemos de conocer nuestras metas y tener nuestras preguntas bien formuladas, ¿verdad? O sea, tenemos que ser inteligentes acerca de nuestro, de nuestro objetivo. Hay que trabajar a través o a partir de nuestras hipótesis, ¿ok? Y luego, hay que hablar con las personas a tiempo. Entonces, ustedes deben de tomar, no se deben de pasar del tiempo, respeten el tiempo que estamos, que vamos a, ustedes pueden, por ejemplo, poner un tiempo específico y decir, bueno, no me quiero tardar más de cierto tiempo en las entrevistas. Además de que luego las entrevistas se pierden mucho el interés cuando ya pasamos mucho del tiempo. Entonces, les voy a dejar esto aquí abierto y vamos a hacer, bueno, de hecho, ¿no? Porque necesito el timer. Y las cosas que, que, ok, las cosas que debemos de tener, que no debemos de hacer, es que no debemos de tener muchísimas preguntas, este, debemos de, no tenemos que hablar con todo mundo, hay que, hay que estar específicos, debemos de, dice, don't do focus groups, es mejor. A veces, a veces, a veces las personas hacemos grupos de estudio, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro focus group. En ciertas ocasiones sí nos sirve, pero para nuestras entrevistas, no. Para nuestras entrevistas debemos de hablar con las personas por separado porque vamos a ver cuáles son las necesidades particulares. Y a veces las personas no se sienten, este, muy cómodas en hacer, en decir ciertas cosas en frente de las, de las otras personas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Bueno, no voy a revisar todas porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer ahorita una actividad y voy a ver si las puedo poner en breakout rooms. Y no, ok. Entonces, empiecen a escribir sus preguntas, sigan escribiendo sus preguntas, por favor. Ok. 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 ok chicas entonces vamos a voy a dejarles bueno aquí dice 15 minutos pero no van a ser 15 minutos porque eso es mucho tiempo les voy a dejar 5 minutos para que por favor apliquen sus entrevistas entre ustedes y ahorita en 5 minutos regresamos voy a ponerlo aquí voy a poner el timer ok y ya se me fueron a todas a los rooms marielena tienes una pregunta y con verónica minera verónica te tienes que ir a tu grupo ok ahora quedamos nada más nosotras chicas les como les está pareciendo bien necesito feedback muy bien muy bien este gracias lo que pasa es que me siento todavía un poquito como zombie porque hoy ayer estuve mejor que los otros días pero hoy como que si me está pegando otra vez yo no sabía que lo de la vacuna pegaba tanto bastante tan largo yo según yo la primer la primer vacuna no era tanto pero si está siendo como muy ay y siento bastante sueño y es terrible ¿cuándo te la vieron? el viernes ¿cómo la ves? el viernes y el viernes me sentí más o menos bien pero ya en la en la como a partir de las 7 me empecé me sentía como si estuviera borracha y no sé o sea como ¿podemos el recorrido? oh vale tengo una preguntita este ¿cómo hiciste para entrevistar a las a todas las participantes? ¿te ayudó a alguien a hacer las citas? ¿tú las hiciste sola? Olimpia Olimpia ¿Olimpia te ayudó? si oye a ver una preguntita pero si hago es oh pause recording ¿verdad? y recording oh les da le da unos segundos para para que se regresen ni sé qué hora son a ver ah pues tenemos todavía tiempo para que para que nos platiquen su experiencia Ale yo tuve un problema me tocó con Vero pero creo que algo pasó que no podía quitar me dijo la X entonces no pudimos hacer nada o no se no podía hablar no se me escribió que no podía quitar la X supongo que la la X roja que aparece en la parte de abajo cuando vas a los yo creo que a eso se refería oh ok 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 hola ok Mariela si quieres ahorita ahorita tú la prácticas aquí con nosotros ¿cómo ves? ¿sí? a ver chicas ¿cómo les pareció? Ale tal vez podríamos aquí en el en la en el chat poner la información de nuestras redes sociales para cualquier cosa poder ayudarnos durante la semana porque no nos alcanzó el tiempo para terminar o no alcanzaron a terminar la entrevista las entrevistas no y pudieron por lo menos una ¿quieren que les dé? sí nosotros sí lo hicimos pero fue muy apresurado ¿muy rápido? sí por cuestión de respetar el tiempo ¿quieren que les dé otros cinco minutos? yo con mi mi compañera sorry yo con mi compañera yo sí pude hacer mis preguntas pero ella porque está en su lugar de trabajo no pudo hacer las suyas o no sé si si después ella quiera comunicarse conmigo para hacerlas o si se comunique contigo Alejandra para hacerlo la actividad contigo ok sí pueden hacer eso o pueden hacer cita con cualquiera de nosotras este aquí estamos conectadas varias asesoras este está en Minerva y también está Yvonne con las que si ustedes quieren hacer una cita y pueden y también estoy yo por supuesto y podemos practicar las las entrevistas o me las pueden mandar por correo electrónico y las las revisamos ok ok de las personas que pudieron hacer su entrevista ¿qué tal les pareció? ¿bien? Ale a mí se me estaba teniendo una idea porque sí sentí mi tiempo bien corto por María pero ¿sabes qué? aquí estamos dices que somos como 10 mujeres tal vez podemos intercambiar nuestros números de teléfono y entrevistarnos entre las 10 porque ahorita que estaba haciendo eso creo que me sentí como había muchas muchas cosas de ella que me estaba diciendo ideas y yo sé que cada una tiene estas ideas diferentes tal vez de necesidades que ven por eso yo en el tipo de negocio también ella lo que me preguntó todas las preguntas que me hizo ella me hizo unas preguntas tan concretas y si ella está pensando en abrir un cuidado infantil o cosas así pienso que todas tenemos cosas que nos han gustado que no nos han gustado y que es una manera de ayudarnos a tener eso que nos han mandado a ir a hacer a la calle entrevistar a gente pero aquí estamos 10 personas que tal vez nos podemos ayudar bastante con las ideas con las preguntas que tenemos como clientes sí de hecho son 12 este sí si ustedes se quieren compartir su información en el chat lo pueden hacer entre ustedes yo no se las puedo compartir pero si ustedes lo quieren hacer entre ustedes si lo quieren poner en el chat lo pueden poner y este sería por ejemplo compartir el facebook o el teléfono que sería mejor estoy interesada en esta idea lo que ustedes quieran yo no yo no les puedo sugerir pero lo que ustedes quieran este si se quieren compartir sus su contacto como ustedes quieran este de todas maneras la semana que viene les voy a dar la oportunidad de que vuelvan a practicar esto entonces preparen 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 más sus sus entrevistas y lo vamos a hacer también la siguiente semana ok la otra cosa que podemos hacer ustedes díganme quieren que nos conectemos media hora antes la semana que viene nos conectamos a las ocho y media yo no tengo problema por conectarme a las ocho y media quisiera conectarse a las ocho y media para mí es un poco complicado porque mi niño ya regresó a la escuela entonces no alcanzo a llegar de dejarlo bueno vamos haciendo una cosa yo me voy a conectar a las ocho y media me voy a conectar un poquito antes quien pueda conectarse conéctese y podemos hacer y podemos practicar su el elevator pitch verdad el discurso de elevador y podemos practicar su entrevista ¿les parece bien? si está muy bien perfecto entonces la siguiente semana bueno cuando les mande la información de lo que vimos el día de hoy yo les voy a mandar también les voy a recordar y yo me conecto tempranito para pues para que también tengamos tiempo de practicar pero bueno espero que hayan disfrutado la entrevista digo la sí el tiempo ok entonces vamos a ver si apenas justo a tiempo entonces hoy parte de lo que aprendimos el día de hoy ya recapitulando es básicamente entendimos la importancia de la investigación de mercado muy muy importante que estemos haciendo nuestra investigación constante y que la hagan ustedes como les digo si ustedes quieren contratar a alguien que se las haga lo pueden hacer pero yo sugiero que lo hagan ustedes para que ustedes se empapen de toda la información tienen que ser expertos con referencia a su cliente con referencia a su producto y cuando son expertos con referencia a su cliente el producto puede mejorar muchísimo porque el cliente les va a dar tanta información tan deliciosa y yo siempre digo la información que nos da el cliente es exquisita porque podemos cambiar el platillo que es nuestro nuestro producto a medida del cliente entonces así vamos a satisfacer la necesidad de nuestro cliente entonces comenzamos a hacer nuestro análisis de mercado objetivo y presentamos el descubrimiento de clientes o comenzamos con este descubrimiento de clientes ahora cuál va a ser nuestra tarea cha 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 encuentre posibles entrevistados 12 en total pónganse a checar y todo vean a ver si pueden conseguir a esos 12 elaboren su entrevista y les voy a mandar ahorita les voy a mandar por correo electrónico perdón una formita de cómo pueden hacer la entrevista cómo pueden recopilar la información y hagan su avatar como dijo el del video creen el avatar de su cliente van a van a ver ustedes a quién se quieren dirigir ok y el avatar de su cliente de saber cuáles son sus necesidades cuál es la edad este a lo mejor raza étnica es importante para ustedes el nivel socioeconómico si tienen hijos si no tienen hijos si están casadas o no toda esa información es muy importante completen completen por lo menos dos entrevistas verdad van a crear una hoja de cálculo con los nombres y las direcciones correos electrónicos etcétera ahora hay que completar el target que está en la página de la 23 a la 30 vamos a revisar el modelo canvas después de sus entrevistas chequen su modelo de negocio canvas entonces hagan ese ese modelo de negocios yo sé que que tienen muchas cosas que hacer pero tienen que dedicarle tiempo a su negocio verdad entonces si de verdad van a abrir su negocio no puede haber ese pretexto de que no tienen tiempo porque el negocio comienza desde ahora desde el tiempo en que lo están preparando su negocio ya comenzó entonces como ya comenzó y no puede parar póngale tiempo échenle ganas y separen un tiempo todos los días para que se lo inviertan a su negocio entonces hay que hay que revisar ese modelo mándenme el modelo por correo electrónico y vamos a encontrar nuestro código NYX entonces les voy a mandar un enlace déjenme ver a ver un segundito lo voy a hacer rapidito les voy a enseñar les voy a enseñar cómo se busca el código ok este código NYX y ustedes van a buscar el de ustedes y se los voy a les voy a mandar este este enlace por correo electrónico entonces aquí en esta parte ustedes van a poner por ejemplo si yo voy a poner un negocio de cuidado infantil le voy a poner aquí está de hecho daycare entonces le doy un clic entonces me va a dar me va a dar muchas opciones entonces yo voy a encontrar cuál es el que el que se acerca más a lo que yo voy a ofrecer entonces a lo mejor voy a voy a tener other residential care facilities ¿verdad? otras otra otros servicios que voy a hacer en de cuidados en la casa y aquí viene qué tipo de 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 servicio es pero en este caso por ejemplo es child child daycare services infant daycare center pero también hay para personas más grandes ¿verdad? entonces si es este entonces este es mi código NYX y este es el código este este código es para que nosotros sepamos o sacamos saquemos información sobre la industria ¿ok? entonces les voy a mandar este este enlace también para que lo tengan ¿tienen alguna pregunta antes de terminar? ¿alguna opinión sobre la clase? ¿sugerencia? yo tengo una pregunta acerca de de lo que vamos a trabajar durante la semana tenemos que hacer esto último que nos pusiste que es la tarea ¿verdad? crear la página de la hoja de cálculo y también tenemos que trabajar en el cuaderno las páginas de de la 23 a la 30 yo se los voy a mandar a ver si tengo todo eso ¿verdad? va a ser la tarea para la semana sí voy a ver si tengo a ver un segundo yo creo que aquí tengo el esto es esto que les voy a les voy a compartir esto se los voy a mandar por correo electrónico que es para que ustedes tengan ahí en la hoja de cálculo entonces aquí van a estar los entrevistados le vamos a poner el nombre su correo electrónico número de teléfono fecha de la entrevista y las notas del entrevistador ustedes van a poner aquí sus notas entonces les voy a mandar esto es es nada más un ejemplo para que ustedes se se ayuden con esto o si ustedes prefieren crear otra diferente y hacerlo a mano tenerlo a mano también lo pueden hacer pero igual lo pueden hacer a mano y luego vaciarlo aquí como ustedes quieran hacerlo a ver si lo están viendo no sé si lo están viendo ahí perdón en esta 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 parte verdad entonces esto se los voy a enviar entonces aquí está esta información ok si les si vieron lo del código Nikes verdad si se estaba viendo ok entonces esto se los mando por correo electrónico ok chicas tienen alguna pregunta les voy a mandar como como las otras clases les voy a mandar lo que ya vimos lo que lo que vimos el día de hoy y si ustedes necesitan más información me avisan entonces cualquier cosa por favor déjenme déjenme saber ok Alejandra yo sí tengo este más diciendo de las tareas cuando dijiste después de su entrevista qué era qué era lo que dijiste que va a cambiar nuestro modelo de mercado el modelo el modelo de negocios canvas puede cambiar ok incluso su plan de negocios que ya han estado trabajando el plan de negocios es un es un un este un documento vivo está constantemente cambiando entonces el plan de negocios es muy probable que también cambie ya cuando estén haciendo toda toda su investigación ok muchas gracias bueno chicas me encantó verlas el día de hoy muchísimas gracias por todo este cualquier cosa yo les voy a enseñarle cómo sacar el código NYX este también lo vamos a volver a hacer la siguiente semana las veo a las ocho y media de la mañana escriban por favor todas sus preguntas y nos vemos a las ocho y media ok cuídense mucho gracias adiós hasta luego gracias bye bye bonito día igual cuídense bye